¡Suscríbete! Tira la mano del rival Cuba en el ataque Moviendo Rivero Deja la pelota para Caballero Forzada la acción en el remate Puede haber sido triplo Puede haber sido triplo Daniel Scott 33 años, 1 metro 91 Jugador más veterano que tiene Cuba en la cancha Terminó André Ecosons Trató de desprenderse de la marca personal Pero caminó, infracción Ecosons se tomó un respiro ahora En el goleo el que sigue sumando es de los tenis Es verdad Está con 11 en su producción individual Rivero con la pelota para Cuba Para el número 10 Pérez Vuelve a la formación base Cuba A los que iniciaron el juego Hay falta, al pasar lo tocaron Por más que diga que no Valters pero puso la mano Y cometió falta Lo hizo trastabillar La segunda Es la segunda del base De la Unión Soviética Valdis Valters Reintiocho años 1 metro 97 Juega en el B.E.F. de Riga Se prepara Pérez Le robaron la E a Pérez Concreta el primer simple Va a venir para el segundo Fue la sensación Cuba De estar aceptando ya La diferencia La superioridad del equipo Soviético Y tratar de hacer las cosas Lo mejor posible Y así Benasteri La sacó simplemente No estaba en descenso La pelota Por eso siguió el juego Omicius Muy forzada Para Benasteri Un salto Pero no tanto Vamos a ver Si esta salida rápida De Cuba Puede terminar En gol Rivero Para el número 11 Que es Trastavilla Yacoba Rubia Y allí salió el contragolpe Muy simple Y además imparable Ekobsons El número 9 Cuando aparece Contraataque Aparece Escoff Ese nombre es rápido La última puntada En el contragolpe Del elenco soviético Cuba en ataque Rivero con la pelota Se mantienen los 11 De diferencia Está regulando Si se lo propone Tiene que ganar Por mayor amplitud Sin ninguna duda Rivero nuevamente Van a pegar Para el 3 Valió Y está Pues bien De fuera de los 6.25 Pérez El base titular Del equipo Figura fundamental De su equipo Pérez Y también en el goleo Con seguridad Ekobsons Eso es interesante El juego A pesar de la diferencia En favor del elenco Soviético Hay movilidad Es el básquetbol Con ritmo Que es un regalo Para la vista Y Pérez es el goleador 12 puntos Del equipo cubano Allí estaba Pérez Asistiendo precisamente A Caballero Vino la pelota Para Simón Descuenta el elenco cubano Ataca la Unión Soviética Valters El armador Omicius Número 13 Así está Venosteni Cambió de mano Sí Pero no la pudo La quiso colocar Con la izquierda No la pudo colocar Y hubo infracción Abreu Están nuevamente En la cancha Dos metros dos Para el equipo De Cuba Van a venir Los lanzamientos Así está Alexander Venosteni Primero en el aire Simple Y se está alejando Y dando la sensación Que cuando se lo proponga Las cifras se van a estirar Mucho más Segundo en el aire Que concreta nuevamente El pivote soviético Y ya viene la réplica De Cuba Y 14 puntos Para Belasteno Que ha jugado bien Rivero Trataba de habilitar Así muy bien La jugada Para Caballero Ágilmente El morenito Le colocó la banca Réplica Número 9 Ecopson El hombre ligero Sobremarca de Abreu Que comete falta Pabellón de los deportes Del Ferrol En La Coruña Grupo B Segunda fecha Del Campeonato Mundial De Básquetbol Y Abreu En la zona de los condenados Cuatro personales Mal cambio seguramente Si siguen poniendo la mano No van a poder aguantar Lo hace Dos metros seis Otro veterano Se prepara El jugador De la Unión Soviética Que tiene la posibilidad De estirar ventajas Va a entregar La pelota Richardson Pues de Canadá A Andrey Ecopson En el aire Regla del uno más uno Vale Hay uno más Que está reclamando Cuando lo haces Está mojado el piso ¿No? Trapecio Sí, efectivamente Ahí hay un colaborador Claro, con la transpiración El cuerpo cada vez que cae un jugador Se moja el piso Y eso es peligroso Vamos a explicar también Qué significa la regla del uno más uno En relación a la gente Que no ve básquetbol Nada más que en estos campeonatos del mundo Algunas aclaraciones Vamos a ir dando La regla del uno más uno Simplemente que es La falta Que le posibilita Un solo lanzamiento al jugador Si no concreta Sigue el juego Si concreta Tiene la oportunidad De un tiro más Eso es Con premios Un premio Para que la gente pueda entender Es el premio Justamente a encestar Allí está De frente al tablero Muy forzada La acción de Pérez Insiste allí Pérez Y las faltas del jugante Ven a tener que No da la sensación De aceptarla Segunda falta O diciendo Yo no fue Fue el derecho a la pelota Ahí lo tenemos A ver ¿Quién le tocó a la pelota? Tapó la pelota Tiene razón De arriba tapó bien Sí, sí El jugador cubano se cayó Nada más que con el aire De arriba tapó bien Y se prepara allí Pérez Primer intento Simple para el equipo de Cuba Se ha hecho A pesar de la diferencia Se ha hecho vistoso Movido el partido Y el goleador Del plano técnico ¿No? El goleador de Cuba Es el mejor jugador Pérez Que han tenido hasta ahora Entre el equipo cubano Concretó los dos lanzamientos libres Descontó dos puntos para Cuba Y allí está Walters El armador soviético Omicius Forzada otra vez Para ver los tenis ¿Quién la recupera? Es Alexander Volkov Un juvenil que sale a pivote De dos metros seis Y solo veintiún años Covarrubia en la cuarta En Capilla En Capilla también En Capilla significa que tiene cuatro Una falta más Y tiene que retirarse de la cancha El límite permitido Es de cuatro faltas Con la quinta se va Estamos en el primer tiempo Y ya tiene dos jugadores Con cuatro personales No puede alcanzar Con la diferencia Estamos en tímetros Y también en la capacidad De juego Efectivamente ¿No? Algo del primero Volkov No ha estado efectivo No Concreta el segundo El cuarto punto que logra Allí viene Pérez Rápido por la calle central Para tres Bien Concreta Y se está leciendo Pérez Figura del partido Se está leciendo Y goleador además Del encuentro hasta el momento El cerrado aplauso De la concurrencia Para Cuba Abreu Once puntos El número cinco Caballero Cinco El número nueve Dubois Dos El número diez Pérez Diecisiete Es la figura de Cuba El número once Pedro Covarrubia Seis El número doce Rivero Ocho puntos Ocho puntos Y el número catorce Que es Roberto Simón Tres puntos Por el lado de la Unión Soviética El número cuatro Alexander Volkov Cuatro puntos El número nueve Andrei Ekobsons Ocho puntos El número diez Valder Morillo El árbitro de Argentina Vuelve a la formación Con la que comenzó jugando La Unión Soviética Está otra vez el gigante Sabonis Y descansa Belonsteni Ganó Valters Primer ataque Para el equipo soviético Caminaba El jugador Soviético Y ya está la réplica de Cuba Que está perdiendo Por siete puntos Con la pelota Pérez El mejor jugador De la isla Para Rivero El escolta Viene buscando Al Oases Posición para Pérez Malogró esta vez Y allí la tocó El gigante soviético En colaboración Con un asistente Para Valters Este sorprendía Hacia Volkov Y finalmente Es Ecopzons Quien concreta El primer doble De esta segunda parte Poniendo la cuenta 62 a 53 Y sigue aumentando También su producción Personal Ecopzons Que ha quedado Mucho tiempo En el terreno Sí Había jugado Todo el primer tiempo Así estaba Pérez Tratando de habilitar Sobre el fondo Un compañero Y le están cobrando La falta A Sabones Segunda falta Árbidas Sabores Lituana Pero que parecía Pobrecito El jugador cubano Recién al lado de él Y le cobraron la falta Por si acaso Allí está Muy forzada La maniobra Para Al Oases La toca un hombre De la Unión Soviética Repone Sector derecho Tres cuartos de cancha En zona de ataque Cuba Abreu Abreu para Pérez Pérez tratando De habilitar A Caballero Que llega Es el jugador De físico más Diminuto Delgadín Aunque es alto Y además ágil Liviano rápido Y bien dispuesto En ataque Así está el gigante Vamos a ver Primera de Sabones Qué fácil la hizo Se dio vuelta esta vez Y la depositó No la volcó No hemos visto volcarla Su fama de Jugador Muy muy fuerte En esa acción Y los españoles Le habrán dicho Por favor Que nos costó mucho El Mundial Cuba que va por el descuento La pelota que queda En poder del equipo soviético Un hombre Lo hace Es que la toca Fuera del campo Así está otra vez A Bonis Y ahora sí salió Con ganas Y quiere Que lo anoten Los goleadores Es el jugador Mejor pago De la Unión Soviética Algunos se preguntarán Cómo pago Se van a matar Pero no demasiado Lo haces nuevamente Descontando para Cuba Las características son similares Juego abierto Rápido Allí está otra vez De gancho Y Saboni Es el dueño De la ranca Del segundo tiempo 3-3 Sí, ha dicho Aquí estoy yo Ustedes dijeron En la Argentina Que Saboni no jugó bien Y me comienza Bueno Aquí estoy Hemos tocado La muerte Viene por la réplica Muy forzada La maniobra de Abreu La bajosa a Bonis La más como la baja ¿Con qué facilidad? Válter Para El número 9 E. Copsones Que sigue siendo La puntada definitiva En el contralor Caminó Fául de atacante ¿Vale? Se llevó por dentro Tenía la posición ganada El hombre de Cuba Sí, señor Firme Parado de frente Con posición ganada La explicación Del Banco Cubano El asistente Rivero Con Pérez Calle Central La marca Valters Base por base Se devuelve en la marca Rivero Forzada para el número 7 Lo haces Caminó Y ya está la salida Se encontró una pared Llamada Sabonis Mire Valters E. Copsones Valters Sabonis Sabonis Y hay falta Del número 7 Lo haces Que tiene 2 metros 6 Y que tiene 4 personales El tercero que entró En la zona de los condenados Capilla Si pone la mano Cuba No va a poder aguantar Va a tener que terminar Con el banco Para 3 Varios en el cacheteo Y finalmente Es Valters Quien concreta Está Kurtinaitis Está con la misma formación Que comenzó el juego El equipo soviético Si Caballero Rivero Pérez Se llevó por delante A Valters Sigue Pérez Hugo Fao Y así La falta del número 12 Rimas Kurtinaitis Y Kurtinaitis Dijo yo Segunda falta Es el escolta Del Salguiris de Caunas El mismo equipo Donde juega Árvidas Sabonis Con la pelota Rivero Pérez Son los que mueven Llega nuevamente Pérez al gol Y se ha ganado La simpatía del público Porque está jugando muy bien Y porque es el único hombre Que está aportando Con continuidad Gol En el elenco del Caribe Ataca la Unión Soviética De frente Buen remate Termina en doble Y hay falta Hay falta Una oportunidad más Jugada de tres Entonces para Andrey Ecopson O no valió Sí, sí Me parece que sí Valió Entonces la falta No fue un perjuicio No, no fue un perjuicio Algún bloqueo No permitido En el trapecio de Cuba Acó al final Eso no es un techo No alcanza a ser un techo Llegó a la altura de la puerta Una pared alta Rivero La pelota para Pérez Muy buena la Isa Qué lástima Que no la pudo Contrutar caballero Qué plasticidad Cómo se dio el gol Opa Impecable Ecopson Opa Está para el aplauso Se está luciendo Se está luciendo Se está luciendo Se está luciendo Y cuando el básquetbol Tiene esto Por más que no sea parejo El juego Es atractivo Es atractivo Y ahora parece querer Exigirse Por lo menos mostrar un poco más En el equipo soviético Luciéndose por pasaje Mostrando toda la fundamentación Que tiene Es la primera jugada De lucimiento personal Un favor de conjunto Que realiza Unión Soviética Que hasta ahora jugó simple Buscando el goleo Tiene carita de pibe 21 años Alexander Volkov La figura de la Eurocopa 85 Hasta ahora hizo 6 puntos Allí está en el aire Sigue malogrando libres No es Sigue mal No es su tarde Mal el porcentaje De lanzamiento de tiro libre No es su tarde Bueno, su noche En cambio 66% de efectividad En lanzamiento de media y tarde De media y tarde Tiró poco Tiró 3 veces Y hizo 2 Decíamos Oscar Que no es su tarde Si no es su noche Porque en el perro En la columna Son las 10 de la noche Correcto Para 22 Tenemos 5 horas de diferencia Con España Así está Cuba En el contragolpe El rebote Es para Volkov Rápido el contragolpe Decimiento Jugadas lindas Atractivo Ahora el juego Sabones Unión Soviética Que está demoliendo Si juega en serio Con ganas Tiene que definir El partido está definido De cualquier forma Pero con ventajas Mucho más amplias Así está De frente Fallido El remate De Simón Otra vez el contragolpe Muy bien Reuters Lindo Jugando para nosotros Ahora Para el estilo Que nos gusta Y ahora si El espectáculo es lindo Al margen de que Cuba Dejó de ser una fuerza Viene por la réplica Cuba Canal 8 de Mar del Plata Cabecera de una importante red Enlazando el básquetbol del mundo Enlazando el básquetbol del mundo Con toda la república argentina Segunda fecha del mundial Caballero Pérez Se iba a animar desde afuera Es un hombre que tiene gol Desde la zona Número 5 Caballero Él se juega a la individual Y la pelota la bajó Sabonis Mire como la bajó Sabonis Así Pelota en profundidad Muy buena Para Elkopsons Se está luciendo El equipo soviético Lucimiento y efectividad Muy buen trabajo en ataque Ahora pelotas seguras Cuba no tiene con qué frenar El contragolpe Ya no le queda resto Y entonces el tablero Ahora si está marcando La diferencia real Que existe en la cancha Y que no lo indicaba El tanteador Se prepara Andrey Ekopsons Primero en el aire Que concreta Estamos observando en acción Al último campeón del mundo En Cali, Colombia 1982 Allí en final dramático Unión Soviética Le ganó a los Estados Unidos Por la réplica Cuba Pérez con la pelota Tante parado ya Como entregado Cuba 80-59 Solo Pérez Allí está El gigante Simón que la pierde Pero finalmente La colaboración Del número 4 Abreu Para concretar Este doble Del equipo cubano Desde afuera Muy buen remapalte Número 12 ¿Fue para 3? Nos queda la duda De Kurt United Estuvo allí nomás Porque no se veía la línea Sí, fue de 3 La jugada Pero concretamente Terminó dentro de la canasta Pérez otra vez Que ha ido bajando La producción Se está cansando Así que llevó todo el peso Toda la responsabilidad Allí está Caballero Para Pérez Le toca desde atrás El número 4 Volkov ¿Se va a Capilla? Sí, creo que sí Tenía 3 Según Lo apreció anteriormente A ver si aparece ahora La información oficial El juvenil Alexander Volkov Número 4 El equipo soviético Sí, 4 4, efectivamente Y una más Y tendrá que dejar el juego Sabonis Y se equivocó Y aprovechó muy bien Roberto Simón Para concretar el doble Claro que con 2 metros y 8 A veces hay una de esas jugadas Hay que dejarla para las primeras Un poco menos No es para chiches Eso físico Allí le hizo muy fácil Volkov Una pelota bombeada Sorprendió Tomó de espaldas A su marcador Y hay un nuevo doble Para el equipo soviético Que además están todos Cuidando la mano Porque el que no tiene 4 Tiene 3 personales Hay que aguantar Hay que terminar en la cancha ¿No? Allí viene la réplica Otra vez el chico Volkov Y estos aplausos que llegan Es prueba evidente De que la gente Al margen de los 30 puntos de diferencia Está conforme con el espectáculo Por lo que está bien Lo estamos nosotros también Seguramente los televidentes Claro No siempre se tiene la oportunidad De ver al campeón del mundo ¿No? Al último campeón del mundo Y que viene con pretensiones De seguirlo haciendo Así se adelantaba En la marca Sabonis Comete falta Intervisión de atrás Respecto a Abreu Cuando se está Preparando Sock Número 5 En el equipo soviético No había ingresado No había ingresado aún en el juego No Este aparece por primera vez En el partido Y el que sigue conservando Es a Cachérico Todavía no ha ingresado Allí está Caballero Termina en doble la pelota Se está luciendo también Este diminuto jugador jugador jugado Claro Lo está marcando flojito ahora La Unión Soviética Si le dan la distancia Le dan la distancia Llega Número 12 Kurti Naitis Hubo falta ahí La falta de quien fuera Volkov afuera Se va En la quinta Si la cometió en ataque Se va Sí Y el aplauso del público Para un muy buen jugador Con muchísimos futuros Que hace una realidad Y Tico Nenco Otro juvenil Valery Tico Nenco 21 años 2 metros 6 Ala del TSKA De Moscú En la cancha Se fue Alexander Volkov Lo tuvimos oportunidad De verlo en rato Lado Y para quien va a ser Sin saltar Simplemente levantamos No saltó en ningún momento Muy bien Se mandó allí Primera pelota de Sock ¿Qué edad tiene Sock? 22 años Es otro de los jóvenes Igor Es su nombre Buen cambio de mano La colocó muy bien Y sigue estirando ventajas Va a pasar cómodamente Los 100 puntos Unión Soviética En este juego Un lanzamiento más Y Cuba Va a tratar de cumplir Tratando de hacer bien las cosas Sin ninguna Chance De poder aspirar a la victoria Allí está Nuevamente Caballero Está aumentando Su producción personal Ahora Al aflojar la marca Unión Soviética Aparece allí La capacidad Coleadora Pérez en el primer tiempo Caballero en el segundo Sabonis Forzada la maniobra Para Curtinaitis Que no obstante La depositó De Jardins Convertido en pasador Ahora Sabonis Sí A la altura de tres cuartos De cancha Ya tiene 92 A 67 Va a pasar cómodamente Las tres cifras El equipo soviético Le regaló un tiempo En todo caso A los cubanos Pero dijo Ahora vamos a jugar Y en el segundo tiempo Está jugando en serio Y está aprovechando Que Cuba Está dando todas las ventajas Porque no puede colocar la mano Vuelve Manuel Cabrera 23 años 1 metro 99 Normalmente es ala Pero seguramente va a tomar la base Si es que sale Pérez Vamos a ver La posición En que se unica En el primer tiempo Reemplazó a Pérez Fue el que tomó la mano Así es Fundamentalmente para que respira Y aquí hay otro jugador Que ingresa Omisius Ya estuvo en el primer tiempo Estuvo ya en el primer tiempo Otro lituano Igual que Sabores Ataca Cuba Caballero El hombre que más ha trabajado En el segundo tiempo De frente El remate de Simón No concretó Omisius Quien tiene la pelota Sock Nuevamente Omisius Para Sabones Acá Sock Y lo quise hacer de lujo también Sock ¿Cómo pueden amistar En el pase de Pérez Que sorprende Para abajo Así se iba Rivero Casi la pierde Muy forzada Solo, solo, solo Revolta a Simón Y la volcó Es un hombre de Dos metros ocho Y volcar una pelota Contra La Unión Soviética Ya es un mérito Para sacarle la foto Y guardarla Aprovechó Que Sabores Estaba en la esquina La racista Tirando desde lejos Se fue a ese lujo Que el partido Da para ello también Que indica La jueza Y la falta Puede haber sido En ataque De Ecops Sabones Sabones tirando de fuera O sea De algo Una ala de dos mil y ocho Está tratando de demostrarse Hacer de todo un poco Que mida Tantos centímetros de estatura Hay otro cambio Hay otro cambio Número siete Sergei Grishaev Veinticinco años Dos metros ocho Del Spartak de Leningrado Está en la cancha Así se basó Y la falta es de Rivera No Del número ocho El número ocho es Manuel Cabrera El hombre que recién ingresó Que ya había estado En el primer tiempo La falta respecto De Igor Shaw Moviéndose bien ahora El equipo soviético En ataque Haciéndolas todas Sabones que afuera Y ahora está mostrando Todo el nivel De gran jugada Variante de recursos Ataca Cuba Se desprendió de la marca Lo haces La falta de Quines Número ocho Piconenco Al paréntesis Las faltas de Piconenco Sí, sí Al pasar Y también de frente Colocó Grishaev La mano Y el aplauso Estaba ciudadanos Para la presencia De Vladimir Kachenko En la cancha Ahí está El chiquitín Salvando las distancias Con el bigote Y la El rostro El tipo de mandíbula Que tiene Así a la distancia Es un poco La comparación Con La cara De Finito Ger En la estatura Él sacó Algunos centímetros De ventaja Y además Tiene más peso Y más física Hay que ver Porque ese Se espalda Allí está Lo hace Dos metros siete Poca producción Roleadora Tres puntos Hasta ahora Veterano La mano 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 Concreta Por ahora Ciento por ciento De efectividad En lanzamiento Libre Del UASIS Y los dos De efectividad Y el público Que tibiamente Se apoyó Por el más grande 94-71 Por más que lo Encupe El público Ubicado en el pabellón De los deportes Del ferrol Aquí no se puede hacer Nada Frente a este equipo De cualquier forma Ha sido de corazón Está Pérez nuevamente En la cancha Cachenko se quedó De dueño del trapecio En la cancha Se visitaba Toda rubia Se para Simplemente A Cachenko Lo vimos hace muchos años Que fue toda La sorpresa mayúscula Cuando vino El juvenil soviético Luna Panka Así es Hace como once años Atrás Omicius Que no mostró Esa efectividad De tirador Y esta es una pasadera Total Grillaev Un nuevo doble Para el equipo soviético Le pegó Simplemente la pelota Y terminó Dentro de la cancha Cuba viene con la pelota Caballero Que bien le hizo La maga a Cachenko Muy bien Después de Pérez En el primer tiempo Ahora se está ganando La simpatía de Caballero No llegó Cachenko Es pesado Es lento Para la vuelta Y allí la pierde El número once Coba Rubia Otro hombre juvenil De Cuba La reposición Corresponde Al elenco De la Unión Soviética Prometemos 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 Para la finalización De este encuentro Recordar Los últimos minutos Del partido Que ayer Le ganó Argentina Holanda Ya que Va a permitir Que algunos Que no hayan podido Apreciar El partido Ayer Puedan Visualizarlo Hoy ¿Cuál es Te gustaba El suplementario? Los otros Fueron de sufrir ¿Y dónde se lo hicieron? Aquí están los porcentajes Rebote Cada vez La Unión Soviética Tiene más En su haber En asistencia Ni le cuento 14 por 1 Miren lo van En lo recuperado De Unión Soviética Y además Hay 23 puntos De luz 96 A 73 En definitiva Una ventaja Sin ninguna complicación Y luciéndose En el segundo tiro La manija La ha tomado Shock Para 3 Y para 3 Para 3 Para 3 Tico Nenco Tiro 2 metros 6 El ala Del TSKA De Moscú Forzada La maniobra La quiso Tocar Covarrubia Pero Se le escapó Y así está nuevamente Shock Mire Kachenko Como trota No corre Este juvenil Shock Es el que ha tomado La manija En lugar de Walters Y juega bien Que es el base titular Ahí está Kachenko Es un base stolta Ahí está Kachenko Es el ídolo Es el gigante Lo ha tomado Como el ídolo Es el gigante Cuba por el descuento Se mantiene El interés del partido Por lo que puede hacer Fundamentalmente El equipo sabiente Si se lo propone Abreu Lo hace Pérez Y Covarrubia Cuatro hombres Están en el límite Una falta más Y tienen que abandonar La cancha Va a ingresar En el sector Derecho En zona de ataque Cuba la pelota Número 5 Caballero Quien la recibía Era Covarrubia Descansando varios Ahora haciendo una Defensa zona En la Unión Soviética Caballero Así está Caballero Otra vez Sobre Cachenko Se desprendió Otra vez Pero no pudo contratar Es avidioso ¿No? Y ¿Cómo paramos el contrabol? ¿No? Se animó de afuera Sok Fue largo el remate Trata de arrancar Covarrubia Viene para Rivero Y es triple De Caballero Triple de Caballero Triple de Caballero Otra vez Igor Sok Con la pelota Tico Nenco Para el gigante Con el número 11 Covarrubia Que tiene 2-4 Y que parece tan chiquito Al lado de él Para 3 Para 3 Otra vez Tico Nenco Que se ve que Es un buen tirador De fuera de los 25 Parece que sí Se está presentando Y ya pasó las 3 104-76 Primer tiempo Recordamos Había solamente 7 60-53 Pero siempre Dando la sensación Que cuando se lo iba a proponer Iba a estirar ventajas Tras fracasas En los lanzamientos Del equipo cubano Tampoco Cachenko Se ha transformado En el ídolo ¿Ven? Sí La gente Está enloquecida con él Omicius ¿Qué? Qué buena la hizo Qué buena fue Faltó que la concretara Viene el contragolpe Manuel Cabrera La pelota es para Scott Que está en la cancha Hubo falta Falta de Tico Nenco Respecto de Caballero Valeri Tico Nenco 21 años tiene este juvenil Que ha demostrado Muy buena capacidad De remate desde lejos ¿Cuánto mide Tico Nenco? Tico Nenco 2 metros 6 Lo vio recién pasando Al lado de Cachenko Hay 14 centímetros 14 centímetros Y además la mitad de ancho Se prepara el hombre de Cuba Oportunidad de Intentar acortar diferencias Partido que está terminado hace rato Caballero Vaní con el primero Qué lindo todavía El aliento del público Para el equipo cubano Malogró Invasión de un hombre de Cuba Omicius Pelota goleada Para quién Para el gigante No llegó Cachenko Yo fui Se disculpa Como diciendo Yo cometí el error Cuba en el ataque Caballero El jugador Que más lució en el segundo tiempo Trataba de habilitar allí A Scott Cabrera Scott Omicius La baja Salió con El número 8 Tikkun La base es para Sok El hombre Que reemplaza a Walters Largo el remate El cachetazo Y claro Cuando van dos hombres Soviéticos Se hace imposible Virtualmente Tratar de parar Este fue Grishaev Sergei Grishaev 2 metros 8 Ala Pivot El único jugador De la ciudad de Leningrado Juega en el Spartak Cuba en el ataque Aquí hemos tenido Muy buena información Desde España Pero El reloj Bien gracia No lo hemos mostrado nunca Es lo único Que nos ha faltado Pero si lo comparamos Con lo que ocurrió ayer Estamos más que satisfechos Esperemos que mañana Así está Grishaev Lindo doble Lindo doble Y hay falta De un hombre De Cuba Que es el número 13 Daniel Scott El veterano De 33 años Es muy habilidoso Omicius Amagó él Y se la entregó Venía por la calle central Muy bien ubicado Si compañero Se la cobraron a Caballero La falta La falta a Caballero Se prepara Sergei Grishaev 25 años Miren las espaldas 2 metros 8 Los hombros Trabajo de complemento De peso Con todos los jugadores Valió el doble Y también la oportunidad De hacerlo de 3 Concretando el 5 Producto de la falta En la jugada 109 a 76 Y ya estamos cerca Del final Caballero Hombre que más Ha trabajado Allí forzada La maniobra De Cuba rubia De abajo Canción competió La refugía de la vez Cuba rubia Pasó de todo allí No cobraron nada La salida En el contragolpe Viene muy cómodo Ticoneco Para un nuevo Doble soviético Valery Ticoneco Ataca el elenco cubano Lo que resta Es saber si habrán Alguna jugada vistosa Más los soviéticos En este segundo tiempo Y en definitiva Hasta donde llega El marcador Y la diferencia Allí saltó Cachenco Sobre El número 14 Roberto Simón 2 metros 8 Uno de los hombres Más altos Que tiene Cuba Y con 2 metros 8 Lo que parece Hablado de Cachenco Media distancia Omicius Precedido Precedido no Muy buen tirador Este partido No mostró mucho Esa efectividad Tira un poco además Pérez está nuevamente En la cancha Junto a Cabrera La pelota es para Caballero Pérez Vamos a ver si concreta No Bajó el rendimiento De Pérez Que había sido El mejor jugador De Cuba En la primera parte Primero cansancio En segundo lugar Ya también El aspecto anímico Empieza a hacerse notar Psicológicamente Está todo dicho ¿No? Allí llega nuevamente Grilla Que ha mostrado efectividad En los minutos Que le ha tocado Estar en el campo Vuelve con la pelota Vuelve con la pelota 115 a 76 La cuenta Se ha hecho muy cómodo Realmente El segundo tiempo Ha sido un monólogo La falta es de Tico Nenco Número 4 Abreu 2 metros 2 Vuelve en el equipo Vuelve en el equipo de Cuba Así está la infracción Comitida Respecto de Pedro Covarrubia Número 11 Allí se prepara El hombre de Juvenil de Cuba Tiene 21 años 2 metros 4 Insistimos Con el detalle De la altura 2,5 Dice la plantilla En España 2,4 Teníamos nosotros Horrible porcentaje En lanzamiento de los libres El 25% Allí está concreta Yo creo que un centímetro No hace la diferencia De todo este Precioso material Que ha preparado Para su edición especial Del Mundial La gente de Encestando Que es la revista Del básquetbol argentino Y que incluye Toda esta primera fase Del Mundial de España Comitius ingresa a la pelota Insiste marcando personal A ver el equipo cubano Corriendo por toda la cancha 115 a 77 Sock Que no pudo concretar Pelota que Bailó por la canasta Y que queda en poder Del equipo servidor Tarakanov Kachenko Tarakanov Lavaja Simón Se reduce el porcentaje De efectividad ahora Del equipo soviético En los últimos minutos Los primeros del segundo tiempo Realmente fueron un regalo Triple de Cuba Llegó muy bien Manuel Cabrera Que jugó buen segundo tiempo Parece tan chiquito Y tiene un metro 99 Ah, ve que quiere Ahí al lado Ataca el equipo Soviético Ahora ha sido Misius Triple Sí, sí Ahora está apareciendo Misius Escolta Tirador Desde buenas posiciones 118 a 80 Casi 40 Y ahí nomás Están los 40 Este para 3 Y valió Valió, valió, valió Otra vez Cabrera Está apareciendo En los últimos pasajes Del juego Se está por terminar esto Cómoda ventaja Del equipo Soviético Misius Hay falta Evidente En el rostro Llegó a la mano De Pérez Allí está indicando Admitiendo La sanción Y yo me quedo Ahora preguntándome A mí mismo ¿Será titular Calciónico? ¿Teniendo Comunidad En la formación De unión salió ¿Tica? Me da la sensación Que no Creo que no Yo si tuviese que optar Por un par de Si quisiese jugar Si fuese el señor Vladimir Obukov Con dos pivotes fijos Cosa que no hace Por otra parte De la Unión Soviética No dudaría En poner a Belastén Y acompañando a Sabonis Por lo menos De acuerdo a lo demostrado En este partido Sin ninguna duda Pero que al 5 son 2.20 Y en un partido Parejo En la ronda final Así Puede pesar Primer intento De Valdemar En la campaña Mantendría una media de 60 Para cada periodo Allí está Kachenko Shock Habilitando a Tarakanov Kachenko saltó para pasarla, no para tomar el rebote No concretó shock Réplica, se va a jugar caballero Claro, tuvo que tirar la volada Para que no lo tape Kachenko Y finalmente, la pelota que quedó en poder de Grishaev Que la deja en las manos de Igor Shock El hombre que tomó la manija cuando salió Valdis Walters Buscó la infracción a Kachenko, la quiso poner en bandeja Y le cometieron la falta El hombre más alto que tiene en este momento Cuba en la cancha Número 14, Roberto Simón 2 metros 8 12 centímetros menos Que no fue de arriba, pero sí tocó Abajo, en la oscura de las caderas Concreta, Kachenko Que tiene un remate mecanizado Sí Otra vez adentro Y debe ser como tirar una naranja para uno Así viene el descuento por parte de Abreu para Cuba Y debemos estar muy cerca A pesar de que la televisión española no nos marca El tiempo de juego, pero debemos estar muy cerca del final Debe tener de broca el reloj Allí aparece de espaldas Sergei Tarakanopo, 2 metros 3 Y hemos visto el tablero, muy lindo Es igual en todas las sedes Pero hoy de cualquier forma tuvimos mayor apoyo Sí, muy buen apoyo Faltó simplemente el tiempo De cualquier forma en el Vasco debe fundamentar Un midifón computado allí Perfecto, que ha dado la información En porcentaje de efectividad en lanzamiento de libres De media distancia Las infracciones cometidas La falta fue de Rivero Que está nuevamente en la cancha A ver quién ingresa aquí Número 12 Ya estuvo Rimas Curtinaitis ¿Quién se sintió? Omicius Omicius Tobillo derecho Claro, y este es el problema Muchas veces en un partido se está ganando por 40 puntos ¿Qué pasa? Una torcedura de tobillos De un jugador que es necesario ¿Qué pasó con Luis González en la gira previa? En los partidos difíciles Por ejemplo, González Un entorsis Y no puede jugar Concreta en este segundo intento El número 12 Curtinaitis Dando sensación de dolor Omicius Es tobillo derecho Los asistentes allí trabajando Está sentido evidentemente el jugador soviético Es hombre titular ese Sí, seguro Así está Sock Venía el remate para tres Que no se cristalizó Y vamos a ver la indicación de los árbitros La indicación de Cabrera Deben estar casi todos en capilla Los cubanos Y no salieron por cinco personales Aguantaron Así está Sock Un metro noventa y cuatro Otro jugador juvenil Concreta Y no ha desentonado No es Desde luego que no es Valdis-Valters Pero ha manejado bien Bien, bien Con soltura además Ciento por ciento de eficacia El lanzamiento de libre Para Sock Allí está la réplica Caballero Ataca Cuba Por adentro Vamos a ver si lo puede hacer No, Abreu Trastabillo 126 a 85 Y ahora van por los 130 Vamos a ver si la aprovechan No se animó Y al no animarse Quiso habilitar a un compañero Para no caminar No estaba en posición De recibir la asistencia Y se fue El compañero se iba además Si, ya resignado Volvía Si, ya volvía A defender Dijo Sock Con la pelota El ABC también La trenza T3 Vino el remate Muy bien Grilla E Y el equipo soviético Que se lució En un monólogo En el segundo tiempo Ya se evolucionó muchísimo Cosa que No